A continuación vamos a hablar del futuro de Gabi y de Sergi Roberto, del peligro de sanción al Barcelona por la Superliga y de las palabras de Jordi Cruyff en materia de fichajes. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la posible renovación de Gabi con el Barcelona. Pese a los recientes mazazos encajados contra Entras de Frankfurt y Cádiz, el FC Barcelona considera que Xavi Hernández es el gestor idóneo para su proyecto. Después de pasar por encima del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, los culés han sido incapaces de brillar al volver del padrón de selecciones. Mientras tanto, es el turno de analizar la última hora de la situación de un Gabi que tiene contrato en la ciudad de Condal hasta el 30 de junio de 2023. Consciente del interés de tres admiradores de muchos quilates por su diamante en bruto, la escuadra que preside Joan Laporta desea estirar pronto el lazo del mediocampista. A saber, Liverpool, Bayern Múnich y Paris Saint Germain han manifestado su interés por Gabi. El periodista Mateo Moreto señala que se ha propuesto el encuentro que se había fijado con el círculo cercano del jugador para agilizar su renovación. Por tanto, se espera que dicha cumbre, con su representante Iván de la Peña, pueda llevarse a cabo dentro de una semana. El club internacional con España cuenta con la máxima confianza de Luis Enrique. Es por ello que, salvo giro inesperado de los acontecimientos, se prevé que acuda al Mundial de Qatar 2022 con la roja. En cuanto a Xavi, considera fundamental la continuidad de un Gabi que se ha ganado a pulso el respeto y la admiración de la marea blaugrana. Por último, hay que recordar las palabras de Rafa Juste, vicepresidente deportivo del conjunto catalán en Barça TV. El club está aún en una etapa muy delicada, pero no hemos venido a lamentarnos, sino para pelear, para dar tranquilidad a los ejecutivos del club. Este acuerdo con Spotify representará una gran inyección económica para el club. Las renovaciones de Gabi y Araujo las estamos trabajando. Si los jugadores quieren quedarse, todo es más fácil, argumentó. Por tanto, se posponen las negociaciones. Vamos a hablar ahora de la UEFA y la posible sanción que podría tener el Barcelona por la Superliga. El titular del juzgado de lo mercantil número 17 de Madrid, Sofía Gil García, ha estimado la oposición de la UEFA contra las medidas cautelares adoptadas en abril de 2021 en el caso de la Superliga. Con esta decisión, la jueza ha acordado el alzamiento de dichas medidas, informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dándole luz verde a la UEFA para sancionar, si lo desea, al FC Barcelona, Real Madrid y la Juventus, los tres supervivientes del proyecto. Estimó la oposición de la UEFA contra las medidas cautelares adoptadas en el auto del 20 de abril de 2021 y acuerdo al alzamiento de las medidas acordadas en dicha resolución. Así señaló la sentencia dada a conocer este jueves y firmada por la magistrada del juzgado, que recuerda que se puede recurrir en el plazo de 20 días ante la Audiencia Provincial de Madrid. La jueza se ha pronunciado en este sentido después de la vista celebrada el pasado día 1 de abril con las partes para decidir sobre el mantenimiento de la medida cautelar. Dicha medida había obligado a la UEFA a archivar los procedimientos disciplinarios abiertos a los clubes que un año después aún continúan dentro del proyecto de formar una Superliga independiente del ente rector del fútbol europeo. La UEFA, respaldada en este proceso tanto por la Liga como por la RFEF, alegaba que el ente recalcó en la última vista la imposibilidad de que la Superliga salga adelante, tras el abandono de la mayoría de los clubes que la habían lanzado y la propia inactividad de los tres que se mantenían adentro. Alexander Seferin, presidente del organismo, ha amenazado en varias ocasiones con expulsar de las competiciones UEFA a los equipos que disputen la Superliga europea. Los clubes son libres de crear su propio torneo, pero no esperen competir en los de la UEFA. Estoy cansado de este proyecto futbolístico, dijo hace unas semanas en el foro Fútbol y Negocio organizado en Londres por el periódico Financial Times. La jueza también estima los argumentos de la UEFA sobre el hecho de que la Superliga es cerrada y va en contra de los principios deportivos. Asimismo reconoce su capacidad para organizar competiciones y que posee una posición de dominio en el mercado deportivo futbolístico a nivel europeo, pero que lo que provocaría algo ilegal sería la explotación abusiva de esa posición, señaló. Vamos a hablar ahora de Sergi Roberto y es que no tiene nada claro el aceptar la propuesta de renovación del Barcelona. El futbolista del FC Barcelona, Sergi Roberto, medita sobre la última propuesta que ha recibido del club azulgrana para renovar su contrato que expira el próximo 30 de junio. Las negociaciones se han ido extendiendo en el tiempo ya que ambas posturas no han llegado a acercarse lo suficiente como para cerrar el asunto de manera definitiva. El técnico del Barça Xavi Hernández, patidario de llegar al acuerdo, así como la predisposición de Sergi para seguir en el Camp Nou, ha favorecido que se hayan mantenido los contactos. Las reuniones entre Mateo Alemán y director de fútbol del club y Josep María Orovic, agente del jugador, dieron como resultado una última oferta presentada por el club catalán. Sin embargo, hay un aspecto que está haciendo dudar al jugador español y es la estructura que tendría este nuevo acuerdo. La última oferta sobre la mesa que le daría una importante baja salarial a su ficha le ofrece un año con opción de segunda temporada que estaría condicionada a rendimiento deportivo. El jugador esperaba firmar un contrato que le garantizara al menos esos dos años más y por eso mantiene las dudas a la hora de dar el visto bueno a la operación. El argumento del Barça es que esta temporada apenas ha podido jugar debido a las lesiones, la más importante la que sufrió en el recto femoral de la pierna derecha. El jugador tuvo que pasar por el quirófano y todavía está ultimando su recuperación en la ciudad deportiva Joan Gamper, mientras sus compañeros se desplazan a San Sebastián para afrontar el duelo de la liga ante el Real Sociedad. Sea cual sea la resolución final, el momento parece estar cerca para que ambas partes puedan tener tiempo de reacción en el caso de que el jugador decida declinar el acuerdo. El club ha mostrado que no se moverá de sus condiciones del 1 más 1 y la bajada salarial para el español, quien deberá avisar a su agente si continúa o si apuesta por activar las posibles opciones de mercado que le lleguen a partir de ahora. Hasta el momento el agente de Sergi se ha limitado a puntuales contactos preliminares con algunos clubes, como fue el caso del Atlético de Madrid. Estar a la espera de que el centrocampista se decida de manera definitiva sobre la oferta del Barça ha significado no entablar negociaciones firmes en ningún otro frente, donde Orovic espera mover ficha en un sentido u otro cuando así lo haga saber el jugador. Y ya para acabar vamos a hablar de las palabras de Jordi Cruyff sobre los posibles fichajes de cara a la próxima temporada. Al Barça le faltan varias piezas del puzzle. El cuadro azulgrana tocó el cielo cuando ganó el Clásico por 4-0 al Real Madrid, pero después del parón internacional esas buenas sensaciones sobre el verde se han ido desvaneciendo, sobre todo tras las últimas debacles en el Camp Nou ante el Eintracht y Cádiz. El triunfo de este jueves por la mínima ante Real Sociedad en el Real Arena no esconde las flaquezas culés, tal y como apuntó su entrenador Xavi Hernández tras la conclusión. Luego Jordi Cruyff, directivo catalán, se pronunció sobre la planificación deportiva de cara al próximo curso. Es cierto que los dos últimos partidos han sido una decepción, pero esto te ayuda a entender las necesidades del equipo de cara al futuro. Las derrotas duelen, sí, pero si las analizas bien, te ayudan a mejorar, aseguró. Si está claro lo que tenemos que fichar, bastante claro, hay una buena comunicación entre todos para esto. Hay partidos que te ayudan a entender en qué faceta podemos mejorar y obviamente intentaremos ayudar todo lo que se pueda para tener una plantilla lo más fuerte posible, concluyó. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!